¡Papé, papé! Hoy es día de Navidad Y mis regalos voy a buscar Como de costarle lo que deseas Oh, estoy seguro que allí estará Hoy es día de Navidad Mi corazoncito sigue igual Me duele saber que aunque tengo todo De lo más que anhelo necesito más Las horas de trabajo A tus padres te han robado Ya no hay tiempo de jugar Ni de cenar junto a su lado Llegan cuando estás dormido Se van y no has despertado Sé que llevas un vacío Y que estás desesperado Que te regalen amor Que te regalen cariño Que te dediquen el tiempo Que los padres dan a sus niños Que te devuelvan las horas Que con ellos has perdido Quieres sentir sus abrazos Quieres sentirte querido Que me regalen amor Que te regalen amor Que me regalen cariño Que me regalen cariño Que me dediquen el tiempo Que los padres dan a sus niños Que me devuelvan las horas Que me devuelvan las horas Que con ellos he perdido Que con ellos has perdido Quiero sentir que me aman Quiero sentirme querido Prefiero más a sus abrazos No quiero tantos regalos Solo deseo de corazón Que mis padres Por siempre estén a mi lado Oye niño, te entiendo Y me voy a unir contigo A cantar tu canción Que te regalen amor Que me regalen amor Que te regalen cariño Que te regalen cariño Que te dediquen el tiempo Que los padres dan a sus niños Que me devuelvan las horas Que te devuelvan las horas Que con ellos he perdido Que con ellos has perdido Quieres sentir que me aman Quiero sentirme querido Quiero sentirme querido Querido Prefiero más a sus abrazos Prefieres más a sus abrazos No quiero tantos regalos No quieres tantos regalos Solo deseo de corazón Que mis padres Por siempre estén a mi lado Este es el cantar de un niño ¡Suscríbete al canal! Gracias.